Se necesitan instaladores de paisajismo de inmediato. El pago inicial es de 15 dólares por hora o más, según la experiencia y una licencia de manejar. Horario de trabajo a tiempo completo más horas extras. Por favor, venga a completar una solicitud y una entrevista. 540-942-4646. Waynesboro Lamb's Gate and Garden Center.